Ouras aquí en La Plata, estamos con el turismo pista en Paraná y estamos en Interlagos, la presencia de Jorge Dominico, representante de Campeones, para acompañar una fecha muy importante del TCR, porque se juntan el Mundial y el Sudamericano, y está el puntero del campeonato del TCR sudamericano, el Colo Rosso en Campeones. ¿Cómo te va, Colo? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Por acá todo perfecto, trabajando un ratito. Bueno, preparándose para viajar a Interlagos, qué linda pista, qué lindo desafío. ¿Con cuántas otras grandes figuras se van a encontrar, se van a topar? Sí, la verdad que sí, lindo, muy lindo volver a Interlagos. Así que obviamente contento y encima con fecha mundial creo que es un circuito que lo amerita. Y bueno, obviamente esperemos poder estar a la altura de la expectativa, ¿no? Creo que el año pasado nos sorprendimos para mal. Y creo que este año deberíamos estar un poquito más fuertes, pero bueno, obviamente no se puede decir mucho hasta que no veamos el rendimiento del Mundial en pista y lo nuestro, ¿no? Se mezclan con los pilotos y los autos del Mundial. Es una linda referencia para ustedes también, a ver dónde están parados en el desarrollo comparativamente contra aquellos grandes equipos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que como siempre, como viene diciendo siempre este año, ahí tenemos que unir fuerzas todos los que tenemos, todos los propietarios de Toyota, el TTA, el equipo de Nonó, Figueredo y el nuestro para tratar de sacar el mayor jugo posible a los autos, ¿no? A ver, de allá vienen todos los equipos del Mundial, son básicamente los equipos oficiales, porque quieras o no, Hyundai y Honda están todos trabajando el día a día en el desarrollo de los autos para sacar el mayor provecho. Y creo que desde nuestro aspecto somos los únicos Toyota en el mundo y si no nos apoyamos entre nosotros, lo único que vamos a lograr es andar peor. Por supuesto. ¿Qué mezcla de nombres importantísimos va a tener la carrera? Por supuesto los del sudamericano, pero estar ahí en la misma pista van a coincidir los argentinos que nos representan en el Mundial, como Esteban Guerrieri, como el Bebo y Girolami, Santi Urrutia, también otro de los puntos altos, Norbert Mijelix, campeón, Michael Ascona, por citar alguno de los grandes nombres que están llegando a Sudamérica para correr en el mismo circuito donde corre la Fórmula 1. Hermoso desafío. Por supuesto va a estar toda la información y el relato a través de Campeones por Radio Continental con Jorge Dominico, que el jueves temprano ya está viajando rumbo a Interlagos a Brasil. Te saluda el profesor Alberto Juárez y estamos también con Pablo Culela, con Andrés Galazo por acá por los estudios, Colo. ¿Qué tal, Colo? ¿Cómo te va? Qué hermoso desafío, qué circuito impresionante, ¿no? Para estar cotejando lo que decías, la parte mecánica y la parte conductiva de los que lucen en el más alto nivel de autos de turismo en el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Como bien dicen, es el circuito de Fórmula 1, así que de lo que tenemos acá en Sudamérica creo que es el circuito más importante porque está utilizado por la Fórmula 1, ¿no? Obviamente yo creo que tenemos circuitos que están a la altura o hasta mejores que Interlagos por ciertos aspectos, no te digo por el dibujo en sí, sino por las distintas medidas, pero bueno, hoy por hoy es el circuito más importante porque corre la Fórmula 1 y a uno le encanta participar en los lugares donde participa la Fórmula 1. Y más si es, como bien dijo Leñani, junto con pilotos del Mundial, con Bebu, Esteban, Mikel Ascona y bueno, obviamente Santi Urrutia, todos los que corren en el Mundial que son todos pilotos de renombre y obviamente son en teoría la referencia a nivel mundial porque son los que desarrollan los autos, ¿no? Colo, te saludamos. Un abrazo, estará campeones ahí dando cobertura a este evento tan especial por Sudamérica, el campeonato mundial de TCR que estará luego corriendo en Uruguay también. Así que bueno, lo seguimos de cerca, buen viaje para allá, buena representación, buen fin de semana. Dale, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y obviamente un saludo a toda la gente que va a hacer, que no hace el aguante, que está apoyándonos y obviamente a los sponsors, ¿no? Paladini, Agromental, toda la gente que está ahí apoyándonos y haciendo fuerza para que sigamos haciendo esto que tanto me gusta y obviamente mantener la punta del campeonato.